¿Cómo va todo? Pues muy bien, la verdad, el tiempo que llevamos de pretemporada ya llevamos para la quinta semana y estamos muy contentos como van transcurriendo las cosas, sobre todo a nivel deportivo, estamos contentos como los nuevos van asimilando los nuevos conceptos, el equipo en general van asimilando los conceptos nuevos que hemos introducido este año, vamos creciendo cada entreno, cada partido, que es la idea para llegar lo mejor posible al inicio de liga, por ponerle un perro a la pretemporada, pues el tema lesivo, a nivel de lesiones, pues la verdad que estamos teniendo pequeños contratiempos, nunca he podido contar con toda la plantilla para los partidos, siempre había dos o tres lesionados, es verdad que no son de gravedad, pero bueno, son lesiones de que algunos llevan más de 20 días con ellas y la verdad que eso te merma un poquito el trabajo. Hemos hecho un muy buen equipo, muy buena plantilla, hemos podido reforzarnos en lo que queríamos, en el gol y en sólida y defensiva, sobre todo las incorporaciones de Joao y Tafi, que ya lo conocíamos todos, son de la casa, yo había tenido la suerte de estar con ellos compartiendo cuatro años de compañero con ellos dos, tenemos afinidad personal, más allá de lo deportivo, ellos me conocen, saben mi idea, mi intención deportiva, saben cómo soy, y para mí era muy importante que vinieran, más allá también de que evidentemente ellos son dos grandes jugadores, que nos van a ayudar mucho a crecer, con solidez defensiva como el tema de Hansa, el uno para uno como el tema de Catela, y el gol como el tema de Mati, la verdad que, como he dicho, no hemos podido reforzar lo que queríamos, hemos tenido la suerte de traer muy buenos jugadores, y ahora hay que hacer un buen equipo. En la liga, pues tenemos que ir partido a partido, con pie en el suelo, con humildad, con trabajo, con esfuerzo, ir partido a partido. Evidentemente nosotros en líneas generales tenemos que estar entre los cinco primeros, nos acercamos un poquito más a los de arriba, a los tres transatlánticos, después vemos dos o tres equipos similares a nosotros, como puede ser Osasuna, Magna, Grupea, Levante, incluso Jaén, pero nosotros estamos ahí, tenemos que estar entre los cinco primeros en la liga regular, y tenemos que focalizar todas nuestras intenciones en campeonatos cortos, si en algo tenemos posibilidades de dar algunas sorpresas en los campeonatos cortos, que son a un solo partido. Algo estaremos haciendo bien cuando sigue estando con nosotros, se le da valor, parece que no, pero sí que se le da valor a lo que está haciendo el Palma Fosal en la última temporada, tanto a nivel deportivo, a nivel social, para nosotros es ese sexto jugador que la grandecita siempre nos apoya, siempre nos ayuda, que le necesitamos, y es muy importante el apoyo social que estamos recibiendo por parte de ellos. Y la verdad que tenemos muchas ganas de que entre todos podamos conseguir ese premio, esto lo hablábamos hace siete años, nos hablaban de que nos decían que estábamos locos, y ahora estamos aquí, que estamos en disponibilidad de poderlo disputar, por eso yo siempre recargo que hay que darle mucho valor a todo lo que se está haciendo, pero sí, sí que es verdad que todos estamos muy ilusionados y con muchas ganas de poder hacer algo grande, ¿no?